Sí, es verdad, Carlos, lo que dice Nelson. Y sí, entramos en confianza, como me diste ayer. Y bueno, se lo merecía. No me lo merecía. Sí, se lo merecía. Y más. Me recibían antes como... Y bueno, y bueno, Carlos, pero las dos cambian, ¿no? No sean pelotús. La coherencia... No, no, usted no sea... ¿Por qué no se van a cagar? No, no, no. La coherencia es un valor muy importante, Carlos. No, pero escuchame, yo voy... A ver, yo voy por la patria. Le dolió, le entró la... ¿Le dolió? Voy por la patria, lo hago por la patria. Va por la figurina. Un servicio a la patria. Qué patria, qué patria. Pero la carpetita la dejó, ¿no? Pero claro, sí. Pero después te dicen, sos improvisado. Bueno, yo le dije, mira, hay que hacer esto, esto y esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿no le parece que usted le dije al...? La cosa que dijo de Alberto. Bueno, sí, sí, bueno. Pero, bueno. Hoy sola... A ver, asumió ahora está Alberto. ¿Dónde está? Está, llegó. Llegó. Ahora no llegó. Está descansando en el hibos. Ah, llegó Reposera, llegó. No, Reposera era otra, ¿no? Bueno. Está con jet lag. A ver, ayer vos ejerciste un día la presidencia, se fue todo a la mierda. ¿Se lo dijo en la cara? Claro. Se lo dijo. A ver, no es que, uh, sube el dólar, no. No hay confianza. Claro, al cual, al cual. Lo que pasa es que están muy enojados en Juntos por el Cambio, vos, Melconiano. Con usted tampoco hay mucha confianza ahora. Más allá de lo simbólico, más allá de lo simbólico. No, no, no. No, 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 no. No agrega. No, no. ¿Quiere que le cuente? ¿Qué tiene que ver? Le cuento... Te espero en Valentina al cine. No, no. Ahí. Te espero. Le cuento por qué están enojados. Face to face. Porque dicen, Cristina va... Cristina le pregunta qué es lo que hay que hacer, Melconian se lo cuenta y ya va haciendo lo que va a hacer la campaña 2023. Cristina va diciendo, bueno, van a hacer esto, voy por esto. De este lado digo que van a ajustar. Van a cerrar empresas públicas, lo digo. Y bueno... Carlos, el uno... Sí, sí, claro. El pro está muy enojado. Muy enojado. Muy. Muy. No le gustó nada. Su amigo, su amigo. Sí, ¿a usted qué le parece? No sabe lo enojado que está. ¿Cómo estaría usted si hubiera sido al revés? Claro, usted le tiene que preguntar. Pero a ver. A ver. A ver, la situación es la siguiente. ¿Quién está a cargo ahora del timón? Él es ella. ¿Con quién cree que hable? ¿Con el Papa? No. Hablo con la señora. Pero una pregunta. Concretamente. Carlitos. Si podemos evitar. Pero si podemos evitar darnos una piña. Y tengo que estar. 239, Macri. Yo quiero entender. Su plan de gobierno. Este que está armando con la fundación, ¿no? Sí. Su plan de gobierno sirve para la RETA, para Macri, para Cristina, para mí. Sirve para todos. No es plan de gobierno. A ver. A ver. ¿Por qué esto es así? Mirá. Había. Siempre había un plan económico. ¿Qué haces? Viste que va al programa con hojas. No. Pero. Eh. 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 Tengo el padrino que me dice, anda y mata. Ah, ¿eh? No, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, Remy? Eh, jubilado, que tenía la platita en el banco. Lico, lico, lico. Rack. Lico, rack. Y después, bueno, la baña, cuando no tuvo más apoyo del uno, fue. A la mierda. Sí, sí. Eh. Sí, claro. Sí. Yo digo, hay que hacer esto, esto y esto. Ahora, vos me mandá al frente. No. Eh. Eh. Necesito la banca. Eh. 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 Lo descerebrado, eh. No, no, Carlos. Choripán, choripán. No, Carlos. No va a haber más chori. ¿Qué va a haber ahora? Pa. Eh. Pechuguito. Pechuguito. Arbeja. Pechuguita de gorrión. Ah, pechuguita. Pechuguita de gorrión que vas a salir a cazar con una gomera. Pechuguito. Porque la jefa quiere hasta sacar los planes. Bueno. Pero, yo digo, no, pero el programa está. Y que ya, eh, bueno. Claro, es muy bueno. Es muy bueno. Es la cosa que estamos escuchando. Pero, nada. Porque tú. Pechuguita de gorrión que vas a salir a cazar con una gomera. Gracias.